¡Buenos días mis princesas! Bueno, voy a hacer la leche, son las 8 ya Ya el vídeo lo tenéis más o menos subido Porque hoy tengo que ir al lindice y no voy a llegar tarde a casa Llegaré tarde y entonces digo, se lo subo por la mañana Y así lo tenéis por la mañana a primera hora Voy a buscar otro cartón de leche Ya hoy los niños no van al cole No van al cole Porque van a... ya tienen vacaciones Entonces lo único que vamos a trabajar es mi marido y yo Que mi marido ya el jueves ya no va Ay, no puedo esperar un momento Por favor, andará los dos todo aquí Ay, Dios santo Vamos a caer a la leche Míralo Pues vale, esto voy a echarla así Y tira, esperaré Esperaré que tira toda la leche Se me ha roto el... la cosa esa Bueno, ya está, voy a poner esto Las de aquí Pues estoy haciendo tortellines, os lo enseño Porque resulta que mi hijo hoy se va con un amigo a comprar unas piezas de ordenador No sé qué me dijo y dice, no sé a qué hora llegaré Entonces, les dejo la comida hecha Estos tortellines Espera, os enseño Tortellines de queso Son muy buenos, son de la marcadilla Y son muy, 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 muy buenos Muy ricos Muy buenos Entonces se los hago Le pongo la mitad para cada uno Y le pongo el tomatito Pues ponen ellos tomate y ya está Pero ya por lo menos se lo dejo preparado Para que ellos coman al mediodía Porque mi hijo dice que no sabe, se va a las once y no sabe que la llegará Él y sus piezas de ordenador No es para él, para un compañero suyo de... Un amigo suyo Van los dos porque como él entiende más de ordenadores y eso Van los dos juntos Para que mi hijo le indique como... Que empieza mejor y todo eso Bueno, pues es lunes Veremos a ver lo que nos depara el día Como siempre digo, bien, nos deparará Bien Lo he tirado todo, toda la noche Y ya os digo, el vídeo lo tenéis ahí medio ya subido Ahora le voy a dar a la otra parte que tiene Tiene dos partes Y le voy a dar Tiene la primera parte y la segunda La segunda es muy rápida O sea que enseguida lo vais a tener subidito el vídeo Y ya mañana subiré el vídeo normal Porque mañana ya... Por la tarde estaré aquí como siempre a las cuatro Pero a las cinco tengo el dentista de mi hija Entonces mi hijo me bajará a mi hija A las tres o así me la bajará La recojo yo Si viene para aquí Tiene que hacer cosas también Y yo me voy con mi hija al dentista Porque ya os digo que voy a Barcelona Que no esté muy caliente Ahora ya está esto Se nos está muy caliente Y ya está, eso Voy a tomar las pastillas del hierro Tengo una chica que me dijo Que las pastillas del hierro Que ella tomaba pastillas de hierro Y que se toman mejor con naranja Ya lo sé Y la he tomado tiempo con naranja Lo que pasa que a mí la naranja me da Por la mañana, primera hora Yo me la puedo tomar por la tarde O por media mañana Pero lo que es a primera hora Me da mucho asco No puedo, me dan ganas de vomitar Y me la puedo tomar con unas tostaditas O eso, pero a palo seco así Me la calenta mucho esta hora Me la calenta mucho Ya pues ahora Voy a ponerle un poquito Ah, no me paga la pastilla Buah Me ha tenido un poco de leche Si no esto está hirviendo Y no No me la puedo tomar Uy, este es que tengo Me la he calentado demasiado yo esto Uy, es que este tal lo calienta mucho Ahora Uy, por Dios Estaba hirviendo Y las cosas calientes Están calientes No me gustan ¿Qué os iba a decir yo? ¿Os iba a decir algo? Uy, se me cansé la mano Os iba a decir algo Ahora no sé qué era No lo sé Ahora ya está Vale, ya está La pastilla es conmigo Ah, que hay una chica que ya ha puesto el ¿Cómo se llama esto? El primer sombrerito Bueno, hay otra chica que ha dicho que se la ha regalado una amiga o algo así Pero una que la ha hecho rosa Cruzquinones Ella la ha hecho El sombrerito así en rosa Precioso la ha quedado Un besito desde aquí te mando Porque has hecho una manualidad preciosa Preciosa Yo me tengo que poner La persona que no tenga CD Se puede hacer con un cartón duro también La parte de abajo La base ¿Vale? Y... Y nada Y a ver cómo nos quedan Yo tengo que empezar Yo no he empezado siquiera Pero bueno, no creo que sea muy complicado Después tengo que empezar Voy a ir a hacer la cama Y esto ya casi está Ah, que hoy no sé si os podré grabar mucho Yo la cámara me la voy a llevar conmigo Pero no sé si os podré grabar porque Ya os digo, voy a estar en el dentista Comer en el Burger King Que ahí al lado del dentista hay uno Comer allí Porque si no no me da tiempo ni a comer O sea, es que mi hijo me deja a mi hija en el metro Porque la tiene que bajar Porque ya en Barcelona no ha ido nunca sola Y me la deja ahí en el metro Cuando yo subo, la recojo Y ya nos vamos Y entonces comer ahí O sea, no sé cuándo voy a comer yo A las siete de la tarde A las nueve Entonces me como una hamburguesa hoy y ya está Haré una acepción Chicas Bueno, pues ya estoy en el Burger Voy a comer Me he pedido una hamburguesa Una patatita Una mayonesa Hoy todo lo que no puedo hacer Es lo que estoy haciendo Muy mal, muy mal Y mi hija quiere Pero no puede Porque no puede Porque se ha lavado los dientes Y ya no puede comer Muy mal Muy mal, muy mal Bueno, pues voy a ver si como Que a las cinco tenemos siete Son las cuatro Un poquito nos dejan grabar Pero las chicas Como hay un libro Mirad chicas Esta es Santa María del Mar Las que habéis leído el libro Es que va a estar acá Te dirán Hay un libro Gracias a todos los dientes Gracias a todos los dientes Gracias a todos los dientes No más una cura Voy a comer Ah, ¿es que va a comer ¿Es que va a comer No, ya está también Pero yo también Ya, mina Luego te he Y ya está Un minuto Gracias a todos los dientes Gracias a todos los dientes Gracias. 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 Bueno, chicas, os voy a despedir ya el blog. Os voy a mandar unos saluditos porque ya es muy tarde, estoy cansada y ya me quiero acostar. A ver, El Rincón de Lian. Chani González Artílez. Isabel Gave. Marina Pérez. Mariana Segura Sánchez Alinoa. Rosa María Fernández. Yo misma. Marieta García. Mirad, una chica que me pregunta, Hola Ana, ¿te puedo hacer una pregunta? El Mercado de los Encantes creo que se llama donde tú vas de... ¿Qué días de la semana lo hacen? Por si alguna vez voy a Barcelona me gustaría visitarlo. Gracias. Por tu vida es un beso. Me parece que abren. Miércoles. No, a ver, lunes. Miércoles, viernes y sábado. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Eso sí ya se abre. Maya Dolores Sanguita, Maya Dolores, perdón, Maya Dolores, Sanguita Abril, Cristina Casado. Esta chica también me pregunta una cosa. Hola, sobre las manualidades. Un día hablase sobre un burletes para la puerta. No sé qué quiere decir con esta palabra, es que no la entiendo. Burletes que será una corona. Lo de Navidad, es que no lo sé lo que quiere decir. O sea que por fin dime lo que es porque es que no entiendo lo que me estás diciendo. Para la puerta, ¿qué te parece si lo hacemos? Ahora me han dado por reciclar todos los trastos que tenemos en casa. Si tienes alguna idea, y en las manualidades también en el grupo, pues si no hay ningún problema. Pero explícame lo que es burletes para la puerta. Como no sea la corona, tú dime lo que es. Y sí, si no hay problema. Ahora esperamos a que acabemos los sombreritos, y luego ya empezamos la siguiente manualidad. Luego Corazón Mágico Vlogs. Esta chica era Cristina Casado. Corazón Mágico Vlogs. Los cojines se quedan muy lindos, toda una profesional. Cada vez que te veo tomar café, me entran unas ganas de tomar uno también. Pero acá estamos con un calor. Gracias por recordar que veo mi canal, que vean mi canal. Te lo agradezco mucho. Estoy pensando en subir vlogs los martes y los viernes. Un beso grande desde Chile, Corazón. Ay, yo quiero que hagan más vlog. Me encanta. Me entretienen un montón. Ir al canal de esa chica que hace unos vlogs preciosos. Tiene unos gatitos preciosos. De una familia divina. Un besito para ti. Cruz Quinones. Esa es la chica que ha hecho el sombrerito, que le ha quedado precioso, precioso, precioso. Me parece que tú haces costura, si no estoy yo mal enterada, ¿verdad? Dijiste tú que estabas en clases de costura. Ana María López Horta. Eli 777 Grau. Y Ana María López Horta. Ah, que es la misma chica que me escribe dos veces. Bueno, pues sin más dilatación me voy a despedir. Porque hoy ha sido para mí un día muy largo. He venido a mi casa a las 8 de la noche desde las 9 que me fui. Yo estoy súper, súper cansada, ¿vale? Entonces voy a pegarme un baño y me voy a acostar. Y mañana será un día nuevo. Bueno, os mando un besito muy fuerte, muy fuerte. Y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, preciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!